A solo dos semanas de que se lleva a cabo la primera edición de la Gran Copa Veracruz de Taekwondo en el gimnasio 20 de noviembre de Coatzacoalcos, los preparativos siguen por buen camino por parte de la Academia Panamericana, su organizadora. En lo que confiera la participación, hasta el momento se tiene la confirmación de más de 50 escuelas pertenecientes a 20 diferentes asociaciones de la República. Tenemos muchos equipos de los estados circunvecinos y de estados como el Estado de México, que está algo lejos, y San Luis Potosí. Y pues ya el grupo de Honduras aumentó, ya son 32 atletas que confirman su asistencia para este evento. Acerca de la premiación, Erick Sosa, coordinador de la Copa, apuntó que ya se encuentran listas las copas a entregar. Para la Gran Copa Chiapas ya tenemos las siete copas, son unas copas estilo Champions League y están muy bonitas, son de aproximadamente 90 centímetros de altura y pues están ya listas. Por último, detalló que los registros permanecerán abiertos hasta el día del evento, al mismo tiempo que hizo la invitación a las personas para que asistan y puedan ser parte de este torneo de carácter nacional e internacional. En la Cámara, Rodolfo de la Cruz. Para más deportes, Enrique Martínez. Gracias. 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 Gracias.